voy a buscar el centro de mi tarjeta así es como va quedando nuestra tarjeta lo que vamos a hacer ahora es pegar este cartón solamente la parte de arriba y la la una parte de enfrente y una parte de atrás en la parte de arriba vamos a poner un resistor no la voy a pegar toda porque si yo la tengo toda no va a quedar no va a quedar bien no va a abrir ni cerrar bien la parte de enfrente la vamos a tener que unir después de que le pongamos el listón aquí la vamos a tener que unir pegar unas cuantas gotitas aquí para que nuestro encaje no quede volando tenga firmeza y puede abrirse todo junto así es como va quedando nuestra tarjeta ahora lo que vamos a hacer a veces estamos haciendo trabajos que ya vamos bien avanzados y de repente algo sale mal yo puede haber cortado el vídeo en esta parte donde me salió mal esto de aquí pero no lo quise hacer para que ustedes se den cuenta que aún con esos detalles que quedan mal nosotros podemos arreglarlo ahorita yo voy a buscar se me ocurre ponerle un pequeño listón delgado en esta parte de aquí y lo vamos a adornar más siempre que suceda algo como esto todo tiene solución es cuestión de imaginación y creatividad vamos a ponerle el listón yo voy a poner un listón aquí en este caso le voy a poner este mecate porque va de acuerdo con las flores que tiene aquí es como vintage voy a cortar voy a cortar dos y el tercero uno dos y el tercero uno le voy a dar tres vueltas tres vueltas tres vueltas tres vueltas y esto es lo que yo voy a hacer lo voy a pasar por los agujeritos tengo aquí un alambrito y ese alambrito me va a ayudar a poder pasar el listón por todos estos huecos como si fuera una aguja con cuidado para que no se nos vaya a romper y 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 así es como va a quedar está tejido está entremetido como si fuera una canastita esto es lo que va a quedar así entonces lo que vamos a hacer es que esta parte de aquí la vamos a pegar vamos a utilizar nuestro resistor y y le pegamos en esta parte de aquí vamos a cortar el excedente voy a cortar el excedente y igual de este lado también y igual de este lado también así es como queda Con esto que nos sobró vamos a hacer un moñito. Y lo vamos a poner en el centro, vamos a poner que sea un poquito más corto y lo vamos a pegar. De este listoncito, como está tan delgadito, lo vamos a poner aquí y va a hacer fuego con el moñito y el bordado que tenemos en el encaje de papel y aquí se lo vamos a pegar. Bueno, este es el resultado de como quedó, muy bonito ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es unir esta parte con unas pequeñas gotas de resistol a este cartón de aquí. No todo, solo unas partes para que este encaje no quede volando. El diseño del recorte de este cartón rosita tiene unas pequeñas florecitas aquí que se salen un poquito sus pétalos. Lo que estoy haciendo es levantarlos un poquito para que se vea la florecita como en tercera dimensión. y así la tercera también. Voy a poner un poquito de resistol para poderlo fijar. Ahora lo que voy a hacer es ponerle unas pequeñas perlitas en cada centro de la florecita. Aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco florecitas. Voy a poner cinco perlitas en cada uno de estos lugares, cada centro de flores. Ahora voy a buscar una perlita, yo creo que le voy a poner una perlita más grandecita aquí en el centro. Bueno, este es el resultado de la tarjeta. Si te fijas, quedó totalmente transformada. Esta era la tarjeta anterior y esta es la tarjeta que tenemos ahora. Muy diferentes, ¿verdad? Completamente diferentes. Esta está mucho más bonita para que podamos aprender a reutilizar las cosas que tenemos en casa. Muchas veces tenemos estas tarjetitas, pues, por ahí guardadas y no las utilizamos. Pues es el momento de darles utilidad y de ponerlas, este, más bonitas para poder hacer un buen regalo. Y en la parte de adentro, nosotros podemos poner todo lo que nosotros deseamos. El texto que nosotros deseamos, podemos colorear un poquito más. Si lo deseamos, ya es cuestión de cada quien. Yo en lo personal voy a poner un versículo en esta parte de aquí. Voy a colorear un poquito más. Y ahorita les muestro y terminamos el trabajo. Bueno, así es como nos quedó nuestra tarjeta. Como ves, quedó llena de detalles. Muy, muy bonita. Está texturizada. Tiene perlitas. Tiene el cordón decorativo. Está recortado en sus orillas con tijeras texturizadoras. Y por dentro, terminé con una frase, con un versículo. Y aquí, en esta parte, tú podrás ponerle lo que tú desees. Te invito a que te suscribas a mi canal, para que así estés al pendiente de todos los videos que estoy subiendo nuevos. Y si te gustó, por favor, regálame un like. Yo soy Amparo y estás en mi canal, Esther Hasdash. Hasta luego.